Buenos días Todavía no estamos en invierno, pero parece Empezamos repasando lo que vimos en la clase pasada ¿Se acuerdan algo de lo que vimos en la clase pasada? Vimos varias cosas en la clase pasada Empezamos viendo lo que es el modelo de las 3C Como una forma de clasificar los fallos de Caché ¿Y para qué queremos clasificar los fallos de Caché? Para tratar de ver cómo evitarlos Cómo es la mejor manera de evitarlos Esos 3 tipos de fallos son los fallos inevitables Que no es con C, pero bueno, son los fallos que ocurren Cuando se pide por primera vez un dato Cuando se pide por primera vez un dato, una instrucción Cuando es el comienzo del programa, no el comienzo de la máquina No cuando el Caché está vacío Porque el Caché puede estar lleno Y aún así tener fallos inevitables Esos por supuesto, como dice el nombre, son inevitables Pero por suerte son los menos graves de todos los fallos de Caché El segundo tipo de fallos son los fallos por conflicto Cuando ocurren esos fallos Cuando dos direcciones de memoria o dos bloques Van a parar al mismo lugar en el Caché Y sí o sí, como no se los puede alojar a los dos Para alojar uno hay que sacar al otro Eso es un conflicto Y fallos por capacidad son los más simples por el nombre Simplemente cuando no hay lugar en el Caché Para albergar todos los datos que yo necesito Entonces, como no hay lugar Tengo que hacer lugar sacando alguno Los más comunes, dijimos, son los de capacidad Los menos comunes son los inevitables En general los fallos por capacidad se resuelven Aumentando el tamaño del Caché Los fallos por conflicto se resuelven O aumentando el tamaño del Caché O aumentando la asociatividad Y los fallos inevitables Se pueden reducir, no resolver Aumentando el tamaño del bloque Del Caché Que no es lo mismo que aumentando el tamaño del Caché Después vimos que La idea, bueno, es justamente evitar Los fallos ¿Por qué? Porque los fallos Cuando ocurre un fallo del Caché ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que parar el procesador Parar el procesador Insertar burbujas Y volvemos a nuestra ecuación de CPI La ecuación de CPI CPI ideal más Todas las paradas que puedan ocurrir por fallos del Caché Y esas paradas que puedan ocurrir por fallos del Caché Las modelamos como Los accesos a memoria que yo tenga por instrucción Multiplicado por la tasa de fallos del Caché Multiplicado por la penalidad por fallos del Caché En ciclos De esa manera obtenemos cuantos ciclos Terminamos parando por culpa de Los fallos de memoria Normalmente estos son Un montón Pero vemos también Después les mostré también que Por otra parte El tiempo de acierto De los Caché Es un parámetro muy importante ¿Por qué? Porque puede ser cuello de botella Para las etapas del pipeline Entonces porque los Cachés ahora son Las memorias que antes eran ideales Que están metidas dentro del camino de datos Del pipeline Entonces son caminos críticos Y suelen ser los más lentos Entonces Ahí es donde tenemos que tratar de Hacer que el tiempo de hit sea lo más bajo posible Para no perjudicar a todas las etapas Y no hacer que todo sea más lento Entonces vimos una métrica Que sirve para comparar jerarquías de memoria Que maneja las tres variables Más importantes Que son Tiempo de acierto Tasa de fallos Y penalidad En caso de fallo Que es el tiempo en medio de acceso a memoria Se calcula de esa manera Y La idea es que Toquemos Algunos de estos tres parámetros Para tratar de minimizar El tiempo en medio de acceso a memoria Sin embargo El tiempo en medio de acceso a memoria No es la mejor métrica Para evaluar una jerarquía de memoria ¿Se acuerdan cuál es la mejor métrica Para evaluar una jerarquía de memoria? Performance Tiempo de ejecución Siempre ¿Estamos? Pero bueno Sabes esto nos da una pauta Además esta parte de tasa de fallos por penalidad Es la misma de acá arriba Entonces Mientras mejoremos ahí Vamos a andar bien Y lo que empezamos a ver también En la clase pasada Es que En general Cuando tenemos que tomar decisiones Del caché De decir Qué tamaño es Qué asociatividad Qué tamaño de bloque Todo ese tipo de cosas Para generar una jerarquía Para tener un buen amante Vemos que Había compromiso Entre las distintas variables O sea Cuando uno quería bajar La tasa de fallos Aumentaba la penalidad O aumentaba el tiempo de acierto Entonces siempre era Bajar una de las tres La mayoría de las veces Implica subir otra de las tres Entonces hay que ver realmente Hay que calcular Y medir Y evaluar Si conviene O no conviene Esa modificación Propuesta Y el diseño de la jerarquía Es algo bastante Digamos Finito En el sentido de que Siempre tienen que estar jugando Con posibles valores Con compromisos Es la idea Pero bueno Aún así Empezamos Les mostré yo Técnicas Vimos que En realidad La reducción del tiempo de acierto Es muy difícil De lograr Porque Estamos jugando Con valores Chiquititos Y eso no No cambia mucho Y la manera de achicarlo Es empeorando Un montón Estas otras dos Entonces en general No conviene Los tiempos de acierto Están ajustados Entonces Es mucho más preferible Mucho más fácil Y además Tiene mucho más impacto Mejorar Estas otras dos Variables Y lo primero que vimos Es como Un montón de técnicas Para reducir La tasa de fallos ¿Cómo se puede reducir La tasa de fallos? Bueno Por un lado Aumentando el tamaño del bloque Para disminuir Los fallos inevitables Aumentando la asociatividad Para disminuir Los fallos por conflicto Aumentando el tamaño Del calle Para disminuir Los fallos por capacidad Y además De esos tres Vimos Cosas como Lo que son Prebúsqueda Por hardware O por software Que la idea De la prebúsqueda Era tratar de Cuando ya pagamos O sea Cuando estamos buscando Un bloque Porque ya estamos Pagando una penalidad Ya que estamos Buscando un bloque Busquemos más de un bloque O sea No datos del mismo bloque Busquemos más bloques Y los vayamos guardando En un lugar Buffer dependiente Entonces De esa manera Cuando Después se quiera Buscar ese otro bloque Ya no va a fallar Ya voy a tener Un acierto Entonces De esa manera Se disminuye La tasa de fallos Hacerlo por software Eso es por hardware Cuando es automático Puede ser el bloque Siguiente Puede ser Determinar alguna Secuencia de acceso Y tratar de predecirla Y cuando es por software Es por Mediante instrucciones Que se agrega en el ISA Para ir precargando datos Que cargan datos En la memoria Pero no en los registros De esa manera Para cuando ustedes Ya tengan que hacer Después un load Ya lo hacen al load Pero el dato Ya está en memoria Entonces Es mucho más rápido Es un acierto No un fallo Y después vimos Algunas optimizaciones Que se pueden hacer Que el compilador Puede ayudar Como Fusión de lazos Mezcla de arrays Intercambio de lazos anidados O sea, cambiar el orden De los lazos Ordenar mejor los datos En memoria Reordenar algunas instrucciones Todas esas cosas Pueden ayudar al compilador Para tratar de Que los datos Entren en un bloque Que los datos Entren en un conjunto Entonces De esa manera Se minimizan Los fallos ¿Qué más? Después vimos Técnicas para reducir La penalidad ¿Y qué vimos Para reducir la penalidad? Bueno, por un lado Hacer más rápida La memoria principal Que también vimos Que no está fácil Últimamente A pesar de que Aumentan la frecuencia Vimos unas técnicas Que son interesantes Que son La de no esperar Que se cargue todo el bloque Entonces Cuando yo traigo Una palabra La que necesito En general Y tengo bloques grandes Directamente Ya le mando Al procesador Ya está la palabra Que vos querés Yo Empezá a seguir Continúa con tu trabajo Y el controlador De caché Sigue cargando El bloque En paralelo Esas son Bastante buenas Pero Inclementan notoriamente La complejidad De caché Vimos priorizar Lecturas de memoria Por sobre las escrituras En el caso De caché Writebacks Cuando hay que pagar La penalidad doble Por tener que Primero escribir El bloque Modificado En memoria Y después Traer el bloque Que queremos leer La idea es Ponemos un buffer Traemos Primero El bloque Que queremos leer Porque es el que Nos genera las paradas Y después Escribimos El bloque Modificado En memoria Eso Al tener que agregar Un buffer Para escritura Hace más complejo El caché Después Vimos Callés no bloqueantes ¿Qué eran los callés no bloqueantes? Que tenían varios puertos De lectura Entonces Eso permitía Que cuando Tengo un fallo Igual Puedo hacer Acceder al caché Para pedirle Otro dato Y tratar De que ese No sea fallo Y si es fallo Y bueno Poner otro puerto De lectura Para aún Teniendo dos fallos Tratar de Tener otro acceso Para poder Seguir Dando instrucciones Digamos Ejecutando instrucciones Y que no tengan que esperar Tantas burbujas De esa manera Se Disimulan Se ocultan Digamos Todas las burbujas Que pueda haber Siguiendo Continuando Con la ejecución De instrucciones Y la Técnica De reducción De penalidad Por fallos Más común Y más usada Es usar Múltiples niveles De caché Múltiples niveles De caché Es decir Bueno Si yo pongo un caché Porque la memoria Es lenta Y uso Cuando tengo Tengo un fallo En el caché Pago la penalidad De acceder a la memoria Pongamos otro caché O sea Pongamos otro caché Intermedio Entre el caché Y la memoria ¿Para qué? Para que cuando Tengo un fallo En el caché Llamémosle ahora De primer nivel En realidad La penalidad Sea El tiempo medio De acceso a memoria Del caché De segundo nivel Que seguramente Va a ser Más chico Que los accesos A memoria principal ¿Se entiende? Y de esa manera Después han dicho Bueno Si tenemos dos niveles De caché ¿Por qué no ponemos Tres niveles de caché? ¿Estamos? Y probablemente Después pongan Cuatro niveles de caché Y así sucesivamente ¿Cuál es la idea De los múltiples niveles? Es que La penalidad De un nivel Es Tiempo medio De acceso a memoria Del nivel Siguiente Y de esa manera Van armando la jerarquía Donde Cada nivel Es Más lento A propósito Pero aún así Es mucho más rápido Que el nivel siguiente Y es más grande Por eso es más lento Y es más grande Y suele tener Menor cantidad De Fallos Lo bueno de eso Es que Las penalidades O sea Se van multiplicando Por tasa de fallos Entonces A la larga Queda La penalidad De la memoria principal Queda bastante Reducida Cuantos más niveles Hay Todos hemos visto En la clase pasada ¿Alguna pregunta? Dale Camilo ¿Respecto a la Comunicación De compilador Más extra La Se llama Un blog En el que Para Seguro 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 La idea es que El compilador Sepa El compilador O el programador Sepa exactamente Qué Organización De la jerarquía De memoria Tiene el Procesador Y de esa manera Tunear El código Para poder Aprovechar Al máximo Esa jerarquía A veces El compilador Sabe Otras veces No Por eso Es bueno Cuando el programador Sabe Y dice Ah Che Pero ¿Por qué Está pasando Esto? Y decir Ah Capaz que Si doy vuelta Estas dos instrucciones El lazo Me queda más chiquito O cambio algo Del lazo Para que en vez De ser dos bloques Sea un bloque Y resulta Que me ejecuta Mucho más rápido Entonces El saber Este tipo de cosas O saber Dónde puede estar Ocurriendo Un problema De performance Lleva A saber Cómo pueden mejorarlo A veces El compilador Dice Entonces Si vos compilás Algo Para Tu procesador De Intel I7 12500 No sé El número S No es Podés sacar Alguna optimización Mejor Que para Otro procesador Porque se sabe Cuál es la arquitectura Específica Con tamaño De bloque Tamaño De caché Tamaño De Cuánta Asociatividad Tiene Y por supuesto Para el programa En particular Si ustedes Tienen Un procesador Que tiene Caché Nivel 1 No sé 32K Y necesitan Usar vectores De 1Mega Y necesitan Usar 3 vectores De 1Mega Y bueno No les entra En el caché Y no hay Vuelta Que darle Ahí pueden Probar Algunas técnicas De blocking Cosas así Para Para tratar De optimizarlo Pero la realidad Es que no les va a entrar Porque necesitan Más datos ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Bueno Nos quedaban Unas pocas diapositivas De Este tema En la cual Acá Les quiero Mostrar En esta Y en la siguiente Digamos Lo que son Más o menos Unas jerarquías Algunas jerarquías De memoria De procesadores Actuales Algunos No son Tan Actuales 2019 2020 Pero son Representativos Porque los que siguen Después No han cambiado Mucho Entonces Siguen siendo Más o menos Los mismos ¿Qué es lo que Les muestro acá? La tabla tiene Distintos Este es Caché nivel 1 De instrucciones Caché nivel 1 De datos Habíamos dicho Que estos son Separados Por una cuestión De que son Los que están Dentro del pipeline Y después En la diapositiva siguiente Tenemos Caché nivel 2 Caché nivel 3 Estos son Por núcleo Este es por núcleo Estos son En general Compartido Entre todos Los núcleos Porque Estos procesadores Ya vienen Con varios núcleos Y los que tenemos Son varias características Para cada uno De los cachés Bueno Este es para Los procesadores En que año salieron Tenemos el tamaño La asociatividad El tamaño El bloque La política De escritura La política Del reemplazo Cuántos fallos Pueden manejar De manera simultánea Cuánto es el tiempo De acierto Y esto nos sirve Como para comparar Procesadores Tenemos dos procesadores Con la arquitectura Con el ISA de ARM Un Cortex X2 Un Samsung M4 Procesadores típicos De 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 Teléfonos De celulares Hoy en día Tenemos procesadores De PC Uno de Intel Uno de AMD Con la arquitectura El ISA X86 Y tenemos dos Que son Diferentes Nuevos Uno De Apple El M1 Pero No es que lo use El M1 Porque sea viejo Sino porque El M2 Y el M3 Son iguales O por lo menos En esta parte Son iguales Que también es de ARM Pero tiene características Que los distinguen De estos dos Por eso Lo pongo aparte Y después Un procesador De IBM Porque IBM Creo que la ubican A la empresa ¿Suena? Bueno Hace procesadores También Hace procesadores específicos Para sus computadoras No las pueden comprar A menos Que compren La computadora completa Y tiene algunos Procesadores Nuevos Desde el 2020 Que también tiene Características Particulares En este tema Por eso Vale la pena Ponerlo Bueno No vale la pena Entrar en detalle En toda la tabla Después ustedes La pueden ver Si voy a ir contando Algunas cosas Pero se ve que Por ejemplo Los calles de nivel 1 En general Los procesadores de ARM Fíjense que tienen Calles de 64 kilobytes Los procesadores De x86 Tienen calles De nivel 1 De 32 kilobytes Son un poco más chiquitos Y ese es más o menos Un tamaño Estándar Curiosamente El Apple El M1 Tiene un procesador Un calles de nivel 1 De instrucciones De 192 kilobytes Lo cual lo hace Tres veces más grande Que esto Seis veces más grande Que esto Es notoriamente Más grande Y eso hace Que quizás Creo yo Sea una de las características Por la cual Ande tan bien Ese procesador Es mucho más grande Que los otros Fíjense también Que en general Los calles de instrucciones Y calles de datos Suelen tener El mismo tamaño A excepción de Acá Intel Que tiene Que el caché De datos Es más grande Que el caché De instrucciones Un poquito más grande Y a su vez Lo raro que tiene El de Apple Es que El caché de datos Es más chico Que el caché De instrucciones Serán los parámetros Que a Apple Le dieron Mejor resultado Dentro de Sus benchmarks Y sus programas Como ellos tienen El control total Sobre lo que hacen Lo hicieron así Lo diseñaron así Fíjense que Todos los caché De nivel 1 Son asociativos Por conjuntos De varias vías En general Son de 4 vías Estos 8 vías Este tiene La rareza De 6 vías Que en realidad No hay problema Que sean 6 Podrían ser 3 O 7 Porque a la larga Es que tamaño Le pones a un multiplexor Pero bueno Somos ingenieros Y fanáticos De las potencias De 2 Entonces el 6 Suena raro Pero No está mal Pero todos Interesantes Asociativos Por conjuntos De N vías Porque eran Los que mezclaban Se acuerda Ventajas De mapeo directo Y ventajas De asociativo puro En general El tamaño Del bloque Que manejan Todos estos caché Son de 64 bytes Fíjense que No sé si se han puesto Todos de acuerdo Pero son todos 64 bytes Con Esta excepción Acá 128 Y después IBM Si dijo Yo voy a manejar Bloques de 256 bytes Bloques más grandes Porque A ellos Les resultarán Bloques más grandes ¿Están? Tendrán muchos fallos Inevitables Que se yo En general Las políticas de escritura Fíjense Son todos Writeback Acá Acá No puse Que son todos LRU Pero mejor Que son todos LRU Porque en general Ya no ponen Cuántos son Fíjense Esto es Un dato interesante Que por lo menos Tenemos de estos Puertos de ARB Que pueden soportar Hasta 20 Y 12 Fallos simultáneos O sea Son calles No bloqueantes Que dado Uno Les pide un acceso Y pueden soportar Hasta 12 Accesos simultáneos Tienen 12 Puertos de lectura O 20 Puertos de lectura Estamos hablando De Interesante El tamaño Que debe tener Y la cantidad De dirección Y todo lo demás Y después Por último Fíjense Los tiempos De acierto También acá Parece como Que se han puesto De acuerdo Que en realidad Es una cuestión De tecnología Y todo lo demás Todos demoran 4T Acá si hay Una diferencia Con los procesos de Intel Que el caché de datos Era más lento Probablemente Porque era más grande Pero ya Las versiones Las generaciones Más nuevas Ya mantienen Este tamaño De 48 Y lo bajaron A 4T O sea Mejoró algo Intel A partir de la Undécima generación También si es notorio Que El tiempo de hit Del caché De Apple Es de 3T Es más chico El acierto A pesar De que el caché Es mucho más grande Eso da Un poco A la pauta De que la frecuencia De trabajo Es un poco Más baja Y a la larga Pudieron hacer Algún tipo De optimización Para hacer Un caché Tan grande Con un tiempo De hit Menor ¿Se entiende La tabla? Ahora Con esto Al mente Vamos a ver Los otros niveles De la jerarquía Con la misma estructura Fíjense que Los cachés De nivel 2 Que son También por núcleo Acá Antes teníamos 64K Aproximadamente Acá pasa nada Al orden de El mega Tenemos un mega Medio mega Un mega 12 mega De vuelta O sea Notoriamente Más grande El de Apple Y de vuelta Fíjense acá Estos ya son Acá teníamos 4 vías 8 vías Acá tenemos Todos de 8 vías Este solito De 4 Y este raro De 12 Estamos más Más asociativos Acá pueden ser Más grandes Más asociativos ¿Para qué? Para tener Menor tasa de fallo Y como son más grandes Y más asociativos Son más lentos Fíjense cuánto demoran Los tiempos de jita acá Ya estamos en el orden De los 10 12T Estamos Son 3 veces Más lentos ¿Me siguen? Y todos son Rideback Todos manejan El mismo tamaño De bloque Que los L1 O sea Si el L1 Era 64 bytes El L2 De 64 bytes Para pasar siempre El mismo tamaño Entre los distintos niveles De la jerarquía Y El 3 Este 3 ya Como es compartido Por distintos núcleos Ya fíjense Que son notoriamente Más grandes Y tenemos acá 6 mega 4 mega 16 mega Y tenemos La brutalidad De 128 mega Acá En el calle de MD 256 mega En el calle de IBM Que son un montón Fíjense que esto ya es Mucho más Es cuánto son 8 veces más grande Que este Y todo está En el orden De los decenas Este le pasa A centenas Es 10 veces más grande ¿Se entiende? Otra particularidad Interesante Es que El M1 No tiene Casi el nivel 3 O sea Directamente Quizás por eso Es que Este Pueden hacer L1 y L2 Tan grandes O sea Aprovechan el área En vez de poner En vez de poner 3 niveles De la jerarquía Ponen solamente 2 niveles De la jerarquía Y lo hacen Más grande A ellos Evidentemente Les resultará ¿Estamos? ¿Cuántos son Los tiempos De acceso De esto? Fíjense que ya son Ya está en el orden De los 30 40 50 T Son 4 5 veces Más grande Que esto 4 veces Más grande Que esto O sea Estos son 4 veces Más lento Estos son 4 veces Más lento Que L1 ¿Está claro? Y de todas maneras Fíjense que son Ciclos T Yo les comenté Que la memoria principal Hoy en día Está en 80 Nanosegundos ¿Cuántos ciclos T son? Para un procesador De 4 GB Son más o menos 300 ciclos Se dan cuenta Que Todos estos A pesar de que son Lentos Son mucho más Rápidos Que la memoria ¿Estamos? ¿Preguntas? Algo Algo Que me haya faltado Llamar Que valga la pena Todos Writeback Todos Con LRU Fíjense Acá Mantienen 50 fallos Simultáneos 100 fallos Simultáneos Tienen 100 puertos De lectura Interesante Los otros Acá también 128 45 Este Este está Interesante También Porque Estos dos Que supuestamente Son parecidos Entre sí Este tiene 16 MB Este tiene 128 Es porque Es parte del truco De AMD Con este procesador En particular El 3D Que les voy a contar Ahora ¿Alguna otra pregunta? Bueno Entonces Algunas consideraciones Sobre la tabla Todos los micros Tienen Un Caseo de nivel 1 Que Tiene un tiempo De acierto De 4 ciclos Y eso ¿No le hizo ruido? Porque yo le había dicho Que el tiempo De acierto Del L1 Era Crítico Era Parte Del camino Crítico Del pipeline Y ahora dije ¿Cómo puede ser Que si es crítico No demore Un T? Si se supone Que el tiempo De acierto Debería ser Un T ¿Por qué es 4T? O sea Significa que es Mucho más lento ¿Y qué es lo que hicieron? En vez de Hacer una etapa Más larga Lo hicieron Super Pipeline Y se pararon Varias etapas De manera de Poder Disimular la latencia Con múltiples etapas Y múltiples puertos Entonces Pueden ir haciendo Otras cosas Mientras Demora 4 ciclos El acceso ¿Se entiende? Entonces Ahí en esos 4 ciclos No solamente esperan El acceso Sino que además Van emitiendo Otros pedidos Van haciendo La predicción De salto Van haciendo Un montón De otras cosas Mientras demora Los 4 ciclos De acceso Del L1 Lo que les comenté Los 128 MB Del caché Nivel 3 Del Ryzen Son en realidad Son en realidad 8 MB Por núcleo Tiene 8 núcleos Entonces tiene 64 MB Bueno Es la mitad Y después de eso Le ponen 64 MB Más Apilados Como Chiplets ¿Se acuerdan los chiplets? La idea La idea Era que Tenía el procesador Y le ponen Tic, 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 tic Uno Lo van escalando Así Una torre De caché Para hacer solamente Para duplicar El tamaño De Caché De nivel 3 Y estos procesadores Son los que creo Que yo Hoy en día Son los que mejor Andan para juego Por la brutalidad De Caché De nivel 3 Que tienen Entonces pueden cargar Más datos Y tienen que acceder Menos veces A memoria Que es más lento Entonces para el juego Y todo lo demás Andan de 10 Después otra observación Es que en general Hay un aumento Se nota en los últimos tiempos Una tendencia En el aumento En los tiempos de acierto De los L3 Medido en ciclos O sea Acá Donde estaba la tabla Estos que demoraban Cuatro veces más Que estos Entonces andaban En los Treinta Cuarenta Ciclos Se están yendo A cincuenta Ciclos Entonces están yendo Un poquito más De cuatro veces O cinco veces Entonces Pasan de Ser cuatro A Bueno Este capaz Que pasaban De día Doce Y siguen siendo cuatro Pero el tema Es que van aumentando La cantidad De ciclos Que demora El tiempo de acierto De L3 A algunos se les ocurre Una pregunta Una respuesta De por qué Puede ser Que vayan aumentando El tiempo de acierto A ver Camilo dijo algo Primero Se arrepiente Lo que dijiste Porque son los que van a ir Escribiendo en memoria No necesariamente Eso debería ser Que aumente El tiempo de acierto Lo que dijo Lucas Es uno de los motivos Es Los procesadores Ahora En estos últimos tiempos Están aumentando Un poquito La frecuencia Si la memoria demora Lo mismo Y yo aumento La frecuencia Va a demorar Más ciclos En la acceder A la memoria ¿Se entiende? Y lo que dijo Camilo Que se arrepintió Es verdad Tenía razón Lástima Que se arrepintió Es porque Lo van haciendo Cada vez más grandes Entonces Sabemos que Cuanto más grande Es más lento Entonces Es un poquitito Más lento Pero entre que sea Un poquitito Más grande Un poquitito Más lento Y aumente Un poquitito La frecuencia Ya son dos poquititos De aumento Al tiempo de acierto ¿Se entiende? Entonces Esos son los dos factores Que en ciclos Va aumentando El tiempo De acierto De los que hay De nivel 3 Como comentario Que ya les hice Por algún motivo Los Apple Silicon No tienen Casi nivel 3 Dijeron Nuestra jerarquía De memoria Va a tener Dos niveles Y hicieron Pusieron un montón De área Para hacer Un casi nivel 1 Enorme Un casi nivel 2 Enorme Y no tienen Nivel 3 Y Les anda muy bien La verdad Anda muy bien Pero es una decisión Curiosa Para la época Digamos Otra cosa Otra cosa Que no les mencioné Que estaba Puesto en la tablita Es si se fijan Acá Los cachet nivel 2 Todos tienen 1 mega Medio mega 1 mega 12 mega Y este tiene 4 megas Por 2 ¿Por qué tiene 4 megas Por 2? Porque tiene Cachet de nivel 2 Separado Para instrucciones Y para datos O sea Todos En los otros procesores El cachet nivel 2 Es único Mezcla de instrucciones Y datos Y son los que atienden A los 2 L1 Bueno IBM dijo No Yo voy a tener Un cachet de nivel 2 De instrucciones Y un cachet nivel 2 De datos Separados también ¿Por qué? Decisión de ellos Solamente es curioso Y debe ser Que les funciona bien No conozco Ningún procesor de IBM Pero Para ellos Y para sus programas Debe ser Que les resulta Mejor así Lo importante Y lo que vale A pena mencionar Es que Se puede O sea No tienen por qué Ser únicos Pueden ser separados Los L3 Ya son únicos Para todos Otra cosa Que tiene el curioso De este procesador De IBM Z15 Es que tiene Cachet nivel 4 Es la única Arquitectura Conocida Hasta hoy en día Que implementó 4 niveles De cachet A diferencia Del de Apple Por ejemplo Ese cuarto Nivel de cachet Es un cachet De casi Un giga Tiene 960 Megas Que es compartido Es asociativo Por conjunto De 60 vías Más grande Y tiene bloques Siempre del mismo Tamaño De lo que era Toda la jerarquía De IBM Que era De 256 Bytes Curiosidad Preguntas Lo casi Último Que vamos a ver Es ¿Se acuerdan El procesador Waferscale Que les mostré En el tema 2? Bueno Ese procesador Tiene 40 Si se acuerdan Lo que les conté En ese momento Tiene 40 gigas De memoria SRAM Integrada Todo Como es Todo Es una sola Oblea entera Una cosa enorme Tiene 40 gigas De memoria ¿Qué opinan ustedes? Eso es Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Repartido ¿Qué se les ocurre Así intuitivamente? ¿Repartido? ¿Por la jerarquía? No Es todo L1 Todo Tiene Tiempo de acierto Un T Tiene una frecuencia Baja Esto no apunta A nada Tengo una frecuencia De 4 gigas Ni al giga llega Tengo una frecuencia baja Tengo todos Un T No 4T Y no tiene Jerarquía de memoria Es todo Cache De nivel 1 Si lo quieren ver Así Todo Cache Disponible Para el procesador Un modelo Plano Será mejor Será peor ¿Qué es lo que hacen con eso? Evitan Pagar penalidades Porque prácticamente No tiene fallos O es como si no tuviera fallos Agarro ¿Cuánto es el programa Que necesito cargar? Tiene 8 gigas Va toda la memoria Listo Ejecuta ¿Se entiende? Entonces no tiene que ir buscando Una vez que lo trae Hace un load De 8 gigas Y ya está Se acabó No tiene más fallos ¿Estamos? Por supuesto Para poder hacer eso Tiene un enorme Ancho de banda Memoria En parte ¿Por qué? Y bueno Porque el procesador Y la memoria Es lo mismo O sea Están juntos ¿Se entiende? Porque está todo Dentro de la misma oblea Entonces No hay que tirar cables No hay motherboard Para conectar la memoria Está todo junto Y es simplemente Poner más pistas Por supuesto Esto es cuando Todo el working set O sea La carga de trabajo Todo tiene que entrar En esos 40 gigas Si no entran los 40 gigas No se puede ejecutar Básicamente Pero la idea es que Entre Y esta es otra manera De solucionar la memory wall Nosotros hemos dicho que Teníamos el problema De la memory wall Que era la brecha De performance Entre la performance De los procesadores La memory wall Es la brecha Entre la performance De los procesadores Y la performance De la memoria ¿Se acuerdan? Entonces ¿Cómo lo solucionábamos? Poniendo Caches Y poniendo No solamente uno Sino varios niveles De caché ¿Cómo lo solucionan Estos tipos? Diciendo No, directamente Pongo la memoria Dentro del procesador Y chao ¿Por qué? Porque hago un procesador Enorme ¿Estamos? Que cuánto cuesta No sé ¿Se acuerdan? Que cuesta 300 mil dólares Una cosa así Que no es accesible Para el público En general Pero De esa manera Achicaron la brecha Sin duda Se llevaron la memoria A dentro del procesador ¿Se entiende? Entonces ya no hay más brecha De una manera De una manera digamos Postcortodoxa De solucionar la memoria Pero funciona Sin embargo Recuerden que esto No es algo genérico Este procesador Hacía una sola tarea Un solo tipo de problema Entonces bajo ciertas condiciones Que es para hacer Este tipo de tareas Y teniendo en cuenta Que son todas tareas Que tienen que tener Este tamaño como máximo Y teniendo en cuenta Bla, 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 bla Esto funciona una maravilla Si lo pueden pagar Si lo pueden alimentar Porque consumían No me acuerdo cuántos kilovatios De energía ¿Estamos? O sea no es para poner En cualquier lugar Pero Existe Y funciona ¿Estamos? Entonces es Como para que lo tengan en cuenta Nada más ¿Preguntas? ¿Qué nos queda ver? El resumen Fue un tema largo Tema interesante Después del parcial Empezamos viendo Que es La memoria caché Parte fundamental De la jerarquía Vimos Que eso está basado En el principio de localidad Vimos que justamente Sirven No tiene un valor En sí Sino Que sirven Para cerrar Lo que es La brecha de performance Entre los procesadores Y la memoria principal Vimos mucha terminología Que es un acierto Que es un fallo Tiempo de acierto Tasa de fallo Penalidad en caso de fallo Tiempo medio De acceso a memoria Todos términos nuevos Vimos que La ecuación de CPI Se modifica como El CPI ideal Más Las paradas por fallo Las paradas por fallo Se calculan como Los accesos a memoria Por instrucción Multiplicado por La tasa de fallo Multiplicado por La penalidad en caso de fallo Vimos que Hay muchas variables De diseño Tamaño total Tamaño del bloque Asociatividad Políticas de reemplazo Políticas de escritura Son todas Distintas combinaciones Vimos que En general Todas esas variables Generan compromisos Entre sí Aumentar una O sea Aumentar algo Para disminuir Uno de los factores Importantes Seguramente Me afecta al otro Entonces La elección óptima Va a depender De la traza De memoria Vimos el modelo De las 3C Como la manera De catalogar Los fallos Y vimos técnicas Para reducir La tasa de fallos Y técnicas Para reducir La penalidad Que la más Utilizada Y la más común Son calles Multinivel Y con eso La diapositiva De agradecimiento Y Terminamos El tema De calle Tenemos unos minutitos Yo sugeriría Que Hagamos Empecemos Por lo menos Con Las diapositivas Básicas Del tema Siguiente El tema Siguiente Es Memoria virtual Este tema Es el que Junto con Calle Tiene peor Fama Porque Les Complica Todo lo que Venimos viendo Porque las ACV Que en realidad Todo lo que venían viendo Era mentira Porque las cosas Son virtuales Entonces me dicen Pero como Entonces no es verdad Y más o menos Ya vamos a ver por qué Cronograma Donde estamos parados Acá Venimos relativamente bien Tenemos nuestro target En el 3 de julio Falta más de un mes Todavía Un montón Así que vamos a ver Qué pasa con este tema Qué es lo que vamos a ver En este tema Vamos a ver La necesidad De memoria virtual Qué es la memoria virtual Por qué es importante La memoria virtual Por qué es imprescindible La memoria virtual Vamos a ver Qué es la idea De paginación Qué es la técnica Estándar Para implementar Memoria virtual Vamos a ver Cómo se arma Un esquema De memoria virtual Las características Principales Y acá es cuando explota Todo Vamos a ver Cómo se vincula Todo eso con Calle Y cómo se Qué es Un TLB Que también es una parte Muy importante De los procesadores modernos Esto tiene Capítulos del libro ¿Están leyendo el libro Ahora para esta segunda mitad? Podrían haber hecho una Tratemos de empezar de vuelta Bueno, Martín se deshonesto Y me dice No, no tenés chance Martín en una época No tenés chance Bueno Si alguno todavía Quiere arrancar Estas son las secciones Recomendadas Para empezar a ver Memoria virtual Tengo que hacer un repaso Un repaso de lo que vimos Al comienzo del año ¿Se acuerdan del concepto De multiprogramación? El concepto de multiprogramación Era que Uno normalmente Cuando está ejecutando Una PC Cuando está ejecutando un programa En realidad está ejecutando Múltiples programas ¿Estamos? Y la idea es que Esos programas se ejecutan No en paralelo Sino de manera concurrente ¿Se acuerdan Que era esa idea De ejecución De manera concurrente? Que era que Los programas se ejecutan Tan rápido Que lo que hace El procesador Es O sea El procesador Ejecuta tan rápido Los programas Que lo que hace Es ir mostrándonos Un poquito De cada uno Para nosotros Ser humano Nuestro cerebro Lo procesa Y lo necesita Mucho más lento Entonces Nos parece Como si estábamos Ejecutando Todos De manera continua De manera fluida Pero en realidad Vamos ejecutando Un poquito De cada uno Entonces Yo les Conté el ejemplo De Ahora estoy Haciendo Que programa Estoy ejecutando En esa PC Todos miran La PC Como si Fuera ayudarlo Pero Ustedes saben Por ejemplo Que estoy ejecutando Powerpoint Para hacer la presentación Digamos Es un programa Además estoy ejecutando Del OBS Para agarrar la clase Y cual de los dos Se está ejecutando En este momento Los dos Pero en realidad En el procesador El procesador Hace Fetch De code Execute Está ejecutando Instrucciones Una por una De cual De los dos Y ejecuta Un poquito De instrucciones De Powerpoint Y un poquito De instrucciones Del OBS Se entiende Y además Está ejecutando Otros programas Y si Creo que Tengo abierto El coso Para proyectar Ahora inalámbricamente Con el proyector Tengo ¿Qué más? El explorador De Windows Windows mismo El sistema operativo Y además El sistema operativo Tiene como 40 programas más Que ni sé que son Ni para qué sirven Y nadie sabe Pero Están ahí Entonces estamos ejecutando Un montón de programas ¿Estamos? Pero Por suerte Powerpoint No molesta mucho No consume muchos recursos Cada vez Yo aprieto Un botón acá El sistema operativo Le dice Que cambie La diapositiva La cuestión Que hay muchas cosas Ejecutándose De manera Concurrente Esa es la idea Que es importante Que se queden Ahora ¿Cuál es la idea De aprovechar De ejecutarlo De esa manera Concurrente? Aprovechar mejor Los recursos O sea Dado que tenemos Un procesador Que pueda hacer Muchas cosas Bueno Hagamos muchas cosas Dado que tenemos memoria Utilicemos la memoria Utilicemos el disco Etcétera Etcétera ¿Se acuerdan Quien se encarga De administrar Todos esos recursos? Bien Alguien se acuerda Eso se encargaba El sistema operativo Era el encargado De Todos los recursos De la computadora Administrarlos Siendo el procesador Un recurso más Y la memoria Otro recurso más ¿Está claro eso? Bien Ahí está La memoria Es un recurso más Ahora En un momento dado Ahora En esa computadora Que tiene No sé 8 GB de RAM En esa memoria Va a haber varios programas Al mismo tiempo De hecho están PowerPoint Y el OBS Simultáneamente En la memoria ¿Está claro? Ahora Cada programa Debe creer Que es único Por transparencia O sea PowerPoint Él cree que está solo El Chrome Cree que está solo El OBS Cree que está solo Y no saben Uno del otro A menos que Específicamente Se le ponga Algún tipo de Característica Para compartir datos Y lo importante Es que los programas Tampoco deben Interferir Entre ellos O sea El OBS No debe Perjudicar A PowerPoint Ni PowerPoint Debe perjudicar De algún modo A el OBS Deben actuar Independiente Cada uno Como sea Estamos hasta acá ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que nosotros Tienen un programa Le llamemos P1 Para no llamarle PowerPoint Que Necesita En total O tiene un espacio De direcciones De 4 kilobytes Chiquitito ¿No? Es para que nos sirva El ejemplo El tamaño No es relevante Y supongamos Que tenemos Otro programa P2 Que también Requiere Un espacio Tiene Tiene un espacio De direcciones Requiere 4 kilobytes De memoria ¿Estamos? Supongamos que Ahora tenemos Una RAM En una computadora Que tiene 8 kilobytes De memoria O sea Todo chiquitito ¿Estamos? Para el ejemplo La primera pregunta Bueno En realidad Esto Dado que la memoria 8 kilobytes La suma a todo Uno puede intuir Bueno Van los dos Y están los dos Coexistiendo perfectamente Pero viene El programa P1 El programa P1 Se empieza a ejecutar Como parte De la ejecución Tiene un store En la dirección 2000 ¿Estamos? Hace un store 2000 Una instrucción Común y coherente Para todos ustedes ¿Está claro? Entonces ¿Qué va a pasar? Va a escribir un dato En la dirección 2000 de memoria ¿Está claro? Esa es la dirección De memoria Principal En la dirección Física La dirección real Va a escribir En la dirección 2000 ¿Estamos? Eso es como Venimos trabajando Siempre ¿Qué es lo que pasa? Ahora Como ahora a ustedes Yo les mezclo El concepto De multiprogramación ¿Qué pasa si Por algún Mágico motivo O alguna circunstancia Se produce Un cambio De contexto Deja de ejecutarse En ese momento P1 Y pasa a ejecutarse P2 ¿Está? Y P2 Tiene un load 2000 Porque P2 Quiere empezar A cargar los datos Y tiene un load En la dirección 2000 ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso ¿Está bien? ¿Eso ¿Hay algún problema? ¿Eso es normal? ¿Puede darse Esa situación? Miguel Allá lo lejos Me dice Hay algo mal Ahí Eso está mal ¿Por qué? Porque P2 No está leyendo El dato Que él quiere leer Está leyendo El dato Que escribió P1 ¿Se entiende? Y eso es un problema Es un problema Y P1 Que escribió un dato Lo está leyendo el otro O sea Eso no No queremos Que eso pase Entonces ahora La cuestión es ¿Cómo lo pueden solucionar? Antes ¿Cómo podemos hacer Para evitar ese problema? Una idea Sería Bueno Cuando haya Ese cambio De programa Mágico Y decir Che De P1 Pasa a ejecutarse P2 Borremos la memoria Borremos la memoria Porque Si hay datos De P1 No queremos Que estén Cuando nos lea P2 Y que P2 Traiga sus propios datos ¿Se entiende? Ahora ¿Qué opinan de eso? Es totalmente inviable Porque si Como dice Martínez Si estamos Permanentemente Cambiando entre programas Y estamos Permanentemente Borrando la memoria ¿Dónde está la jerarquía? ¿Dónde está Todo lo que venimos viendo? O sea No funciona Están permanentemente Borrando todo ¿Se entiende? Eso va a ser Insoportablemente lento ¿Está claro que No podemos borrar todo? Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Acá Miguel Seguramente Me sugiere Y decir Escuchame Tenías 4K Para uno 4K Para el otro ¿Por qué no haces Poner 4K En la primera mitad 4K En la segunda mitad? Mirá Matías dice Suena coherente Suena razonable ¿Estamos? Bueno Además de esto Por supuesto Si borramos todo No estamos aprovechando No estamos Usando eficientemente La memoria Entonces Una posible solución Sería poner Los datos de P1 En la primera mitad Los datos de P2 En la segunda mitad ¿Qué opinan de eso? ¿Mejor o peor? O es buena solución O no es buena ¿Cómo? Camilo dice ¿Cómo? No es transparente O sea Eso Alguna vez A ustedes Cuando Van a ejecutar Algún programa O escribir Sus propios programas Les dijeron Che A este programa Lo tenés que poner En tal lugar Lo tenés que poner En la dirección 1000 Si no me ponen En la dirección 1000 Y no arranca No ¿Estamos? Entonces Eso No es viable ¿Por qué? Porque el programador Tendría que saber A ver ¿Qué programas Va a ejecutar El usuario Cuando vaya a ejecutar Mi programa? Yo voy a usar El PowerPoint Con el OBS Entonces Si uso el PowerPoint Con el OBS El PowerPoint Tiene que estar En la dirección 1000 Y el OBS En la dirección 3000 Imposible Eso no se puede hacer Digamos Porque no sabés Qué es lo que va a hacer El usuario ¿Está? Y además Eso genera No solamente Hace que no sean transparentes Y genera un problema De programación Sino que es un problema De seguridad ¿Por qué? Porque si yo A ustedes les digo Che Ustedes escriben Sus programas A partir de la dirección 3000 Seguramente Juan Cruz Me va a preguntar ¿Por qué no de la 4000? Yo voy a decir No, porque de la 4000 Hay otro programa ¿Qué programa hay en la 4000? Vamos a ver Y alguno va a hacer Un logo de la 4000 Para ver qué hay Y si pueden ver qué hay Van a tratar de Sacar datos Sacar Contraseñas Algún tipo de hacking Seguro ¿Vamos? Porque juegan Ven películas piratas Juegan juegos piratas Etcétera Etcétera La naturaleza humana No lo que sean ustedes Entonces Esta solución Tampoco es viable ¿Pero se entiende El problema? ¿Se entiende Que las soluciones Que parecen simples No funcionan? Bueno ¿Cuál es el tema? Los programas Tienen que ser transparentes El programador De un programa No tiene Ni tiene No conoce Ni debe conocer Nada acerca Del otro programa Entonces Porque si sabe algo Si sabe que existe Otro programa Lo va a tratar de romper Entonces ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la solución Que se planteó En su momento En la industria Y que todo el mundo Dijo Es buena solución Y la mantengamos así Desde hace 60 y pico de años Es que la dirección Es que todas las direcciones De memoria Que ustedes escriben En sus programas Todas 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 No son direcciones físicas No son direcciones reales De memoria Son direcciones Virtuales ¿Estamos? O sea Ustedes cuando ponían En los programas En el simulador Che quiero hacer un load A la dirección 1000 Ese 1000 Es virtual No es verdadero ¿Estamos? Entonces Después Lo que ocurre Es que ustedes cargan Sus programas El sistema operativo Que es el administrador De todos los recursos Carga el programa En algún lugar De memoria Que ustedes No saben Cuál es Y no tienen Por qué saber Cuál es ¿Estamos? Y no todas las veces Es el mismo Entonces El sistema operativo Lo ponen en algún lugar Y después Lo que hace El sistema operativo Es proveer Algún mecanismo Para traducir Las direcciones virtuales Que ustedes escribieron En las direcciones reales De realmente Donde está ubicado Ese programa En memoria ¿Se entiende la idea? Bueno, ahora ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver Después del recreo ¿Estamos? Pero por lo menos La idea de que Todas las direcciones De memoria Vistas hasta ahora Son virtuales Son de mentira Entonces Habemos visto que Las direcciones Tienen que ser virtuales O sea Ya Lo del Load Que ustedes ponían Es mentira Y El sistema operativo El que se encarga De ubicarlas En algún lugar Que ustedes no conocen Y que ni siquiera Es siempre el mismo Pero tiene que proveer Un mecanismo Para De alguna manera Traducir Esas direcciones Virtuales Que ustedes ponen En Las direcciones reales Donde él carga Los datos En memoria ¿Cómo hace eso? Hace eso Mediante un mecanismo Que se llama Paginación Que es No es difícil De entender Pero Vamos a hacer El esfuerzo ¿En qué consiste La paginación? Consiste en Primero Dividir la memoria Principal En pedazos Pedazos De tamaño Fijo Y esos pedazos De tamaño Fijo Se les llama Marcos Luego O sea Bueno Para nuestro ejemplo Que nosotros tenemos Una memoria De 8 kilobytes Vamos a suponer Marcos De 1 kilobyte Entonces Lo repartimos En 8 pedazos De 1 kilobyte Cada una Luego Vamos a dividir El espacio De direcciones virtuales De los programas En partes También En varias partes Que tengan El mismo tamaño Que los marcos Y esas Partes Que sean Partes iguales Les vamos a llamar Páginas Entonces Va a haber páginas Y va a haber marcos Las páginas son Las virtuales De los programas Los marcos son Los lugares De memoria Real Memoria física Donde Lo que se divide Digamos En la memoria Real La idea Es que cada página De un programa La vamos a poner En un marco De memoria principal Y los nombres De páginas Y marcos Curiosamente Surgen Que se le ocurrió Al tipo Esto Por Portarretratos ¿Saben Que es un portarretrato Ustedes? Bueno No son lo suficientemente Jóvenes Pero había una época Donde la gente Sacaba fotos Y las imprimía Y no solamente Las imprimía Sino que después Las ponía En marquitos En su casa O las pegaba En marquitos En la pared Que sean Portarretratos La idea de esto Es la misma Ustedes tienen Un marco Un cuadro Donde ustedes ponen Una foto Y ustedes todavía No tienen foto De los hijos Pero con los hijos Normalmente uno pone La foto de los hijos Y a los 2 o 3 años De la foto queda medio vieja Entonces saca la foto Y pone otra foto Más actualizada ¿Se entiende? Esa idea Es claramente La que tuvo El que diseñó El mecanismo Y fíjense De sacarla más vieja Y poner una actualizada O bueno Ponen foto de la novia Y después Sacan Y ponen O el novio En el caso de Martínez O bueno Puede ser novia también Ponen la foto Más actualizada Que es lo que a mí me importa O bueno Sí Matías tendrá Sus casos particulares Lo dejemos a Matías La cuestión es que Esa es la idea De la paginación O sea Tener lugares fijos Y cosas que van cambiando En esos lugares ¿Estamos? Ahora ¿Cómo se hace la traducción? ¿Cómo va a ser El mecanismo de traducción Entre las direcciones virtuales Y las direcciones físicas? Mediante una tabla Van a decir simplemente Este lugar Está puesto en este otro Este lugar Está puesto allá Este lugar No está puesto Porque puede pasar ¿Se entiende? Pero simplemente Vamos a tener Una tabla Esa tabla Marca En qué número De marco Fue alojada Está alojada Cada página Entonces va a decir La página 1 Va al marco 75 La página 2 Va al marco 4 La página 3 Va al marco 83 La página 4 No está en ningún marco ¿Se entiende? Vamos a ver igual Ejemplos A continuación Y lo interesante Es que cada programa Tiene su propia Tabla de páginas O sea Hay una tabla de páginas Por cada programa En ejecución Cuando ustedes Lanzan la ejecución De un programa El sistema operativo Lo primero Una de las primeras Cosas que hace Es crear Una tabla de páginas Para ese programa ¿Por qué? Porque tienen que empezar A alojar Las páginas Del programa En los marcos De la memoria Para poder ejecutar El programa ¿Se entiende? Todo esto Lo maneja El sistema operativo ¿Vamos bien? ¿Con la idea? Veamos el ejemplo Nosotros teníamos P1 Y teníamos P2 Cada uno De 4 kilobytes Y teníamos La memoria De 8 kilobytes Supongamos Como hemos dicho En un momento dado Que ubicamos Todo el programa El programa P1 En los primeros Kilobytes De memoria En la primera mitad De la memoria Y supongamos Que ubicamos El segundo El programa P2 En la segunda mitad De la memoria Eso es como suposición Cualquiera Que podemos tener ahora ¿Cómo van a ser Las tablas de páginas? El programa P1 O sea Primero Va a haber Dos tablas de páginas Eso está claro Porque tenemos Porque tenemos Dos programas Cada uno Va a tener Su tabla de páginas El programa 1 Que tiene un espacio De direccionamiento De 4 kilobytes Entonces Vamos a tener Páginas Hemos dicho Que los partimos En pedazos De 1 kilobyte ¿Cuántas páginas Vamos a tener? Cuatro Entonces La tabla de páginas De P1 Tiene que tener Cuatro entradas Uno para cada página ¿Está claro? Y ahora Decimos que Esas páginas Las ubicamos En La primera mitad De la memoria principal Entonces ¿Qué van a ubicar? En marcos Que van a ser También Marcos Del Uno al cuatro O en realidad Del cero al tres Porque la memoria principal Era de 8K Nosotros La partimos En bloques De 1K Vamos a tener Ocho bloques Ocho marcos ¿Está claro? Entonces Podríamos Decir Que Las páginas La tabla de páginas Del programa P1 Tiene Cuatro páginas Y las podríamos decir Que están ubicadas En esos cuatro marcos 0, 1, 2 y 3 ¿Está claro? ¿Cómo será La tabla de páginas Del programa P2 Primero distinta Porque va a ser P1 va a tener la suya P2 va a tener la suya La tabla de P2 También va a tener Cuatro páginas Y estas Las vamos a ubicar En los marcos Correspondientes A la segunda mitad De la memoria principal Entonces Estos van a ser 4, 5, 6, 7 ¿Se entiende? Entonces ¿Cómo va a funcionar El mecanismo De traducción? ¿Se entiende seguro Esto? Después vamos a ver Un par de salvedades Con respecto a esto Supongamos que P1 quiere acceder A la dirección 500 Usted hace un Load 500 ¿Estamos? Load T0 0 500 Esa dirección Sabemos ahora Que es virtual ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace El sistema operativo? Dice ¿A dónde está La dirección 500? ¿En cuál de estas páginas Se corresponde? Y la idea es que En la página 0 Van todas las direcciones Del 0 al 1000 Porque cada página Es de un K Entonces esta va Del 0 al 1000 Esta va del 1000 Al 2000 Del 2000 al 3000 Del 3000 al 4000 ¿Está claro? Estas también Tienen la dirección Del 0 al 1000 Del 1000 al 2000 Del 2000 al 3000 Del 3000 al 4000 Entonces la dirección 500 ¿En cuál página va? Va en la primera página Página 0 ¿Está entendido eso Para todos? Perfecto La página 0 ¿En qué marco está? También estaba En el marco 0 Porque lo puse ahí Me quedaba más fácil ¿Estamos? Entonces ¿Cómo lo voy a traducir Después de la dirección física? Bueno Si yo tenía Dentro de las 1000 direcciones Tenía una especie De offset Dentro de las 1000 Yo quería la 500 Dentro de las 1000 De acá Va a ser la 500 también Entonces ¿Cuál va a ser La dirección real? La dirección 500 Y tú dices Ah bueno Pero la dirección real Coincide con la dirección física La dirección La dirección real Coincide con la dirección virtual Sí Puede coincidir En este caso coincide No hay ningún impedimento Que sea así ¿Vamos bien? Pero ahora ¿Qué pasa si P2 Quiere acceder A su dirección 500? ¿A qué página corresponde? Corresponde A la página 0 De P2 Me vengo de este lado ¿Estamos? Porque siguen estando Entre la 0 Y la 1000 O sea Entre la dirección 0 Y la dirección 1000 Pero la página 0 De P2 ¿Dónde está cargada? En El marco 4 Entonces Cuando sea la dirección Real ¿Cómo se va a construir Esa dirección real? Y bueno Tengo que ser 4000 Más 500 ¿Se entiende? Entonces Los dos programas Van a ser Load 500 Y load 500 Pero uno Va a ir a parar Realmente La dirección 500 Y otro Va a ir a parar La dirección 4500 Se entiende Se entiende que Ahí el mecanismo Ya es Son las mismas direcciones Virtuales Diferentes direcciones Físicas ¿Está entendido eso? ¿Seguros? Pregunten Ahora Tengo un montón De preguntas Para hacer yo Al respecto ¿Puede P1 Acceder a los datos De P2? ¿Tenemos esa Estructura? En teoría No ¿Por qué? Porque si P1 Quiere acceder ¿Qué dirección Tiene que poner P1 Para poder acceder A los datos De P2? Pero no puede Porque él va De 0 a 4000 ¿Puede P2 Acceder a P1? No puede ¿Cómo tendrían Que hacer P2 Para acceder A P1? ¿Cómo es la única Forma que puede Hacer un programa Para acceder Al otro? Tendría que poner Una dirección Negativa Es buena Me gusta la manera De pensar Este es algo La respuesta Es la que dice Lucas Tendría que saber La tabla de páginas Tendría que saber Este mapeo Tendría que de alguna Manera decir Che ¿A dónde Se ha mapeado Esta página? Y recién ahí Puedes saber Porque vos decís Tendría que haber acceso A la tabla de páginas O sea La estructura clave Pasa a ser La tabla de páginas Si P1 Si P1 puede acceder A la tabla de páginas De P2 Entonces va a poder Acceder a los datos De P2 Si no No Bueno Es parte del truco ¿A dónde? ¿Quién maneja Las tablas de páginas? Las tablas de páginas Las debería Hacer O sea Lo que se hace Es Que las tablas de páginas Las crea el sistema operativo Y las maneja El sistema operativo Entonces cuando P1 Dice Che Disculpame Quiero acceder A la tabla de páginas De P2 No O bueno O eventualmente Le puede dar Si considera apropiado Pero es el sistema operativo El que Va a gestionar Ese acceso ¿Estamos? Y en lo principio Lo primero que hace Es prohíbe Los accesos De un programa A las tablas de páginas De otro programa A menos que Haya Permisos especiales ¿Está claro? Segunda ¿Pueden las páginas De P1 y P2 Estar ubicadas En marcos Que no sean contiguos? O sea Yo acá les puse Estos por ejemplo Estaban ubicados Perfectamente En las páginas En los marcos 0, 1, 2 y 3 Y el otro Estaban en 4 5, 6 y 7 ¿Pueden no ser contiguos? Claro A la larga es No me importa ¿Dónde van? Pueden ser No solamente contiguos Pueden ser cualquiera ¿Estamos? O sea Yo puedo poner Esto en distinto orden Puedo poner 3, 2, 0 y 1 O puedo poner 3, 5, 0 y 7 ¿Estamos? O 2, 4, 6, 8 Bueno 2, ¿qué sería? 0, 2, 4, 6 O 6, 7, 0 y 1 No es lo mismo ¿Estamos? Lo importante es que Cuando las vaya El sistema operativo Las ponga en memoria Ponga el marco correspondiente En la tabla de páginas ¿Estamos? Pero no tienen por qué ser contiguos Puede ser cualquier lugar ¿Estamos? No hay ningún tipo de restricción Dicho en términos más técnicos Que ustedes ya conocen La memoria virtual O la memoria principal Es asociativa pura Va a parar A cualquier lugar Que acá no es cualquier bloque Acá es cualquier marco Pero la idea es la misma ¿Estamos? Ahora Otra pregunta ¿Qué pasa Si resulta que Tenemos un programa Que en vez de ocupar 4 kilobytes Necesita 5 ¿Se puede o no se puede? Suponiendo que Las páginas Las páginas Hasta ahora En el ejemplo Son de un K Eso No lo tengamos por ahora Pero antes Teníamos 4 en uno 4 en el otro Entonces Nos ubicábamos Y los repartíamos bien ¿Qué pasa Si ahora Uno ocupa 5? La primera pregunta Es ¿Se puede? ¿Se puede? Claro que se puede Primera respuesta Y después ya Tanto Camilo Como Juan Cruz Han dado pautas ¿Cómo hace para Para que entren? Y bueno A la larga Asigno como venía asignando Y dice Bueno, pero no me entran los dos No te entran los dos ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Cuando vas a Necesitas tener los dos Bueno Agarrás Y sacás Algunos ¿Cuál sacarían ustedes? ¿Cómo el más chico? Para Momento Momento Acá Esto merece Una pausa ¿Cómo? Pero vos vas a sacar Páginas De los marcos Y las páginas De los marcos Tienen todas Del mismo tamaño Y es fijo Las páginas De algunos Sacaría Del programa Que menos páginas Ocupa Eso es lo que Quería decir Con más chico ¿Cuál sacarían ustedes? Otro Otra opción La menos Recientemente usada Bien Juan Cruz Alguien que entendió LRU O que se acuerda LRU Lo importante Es que van a tener Que definir Alguna política Para ver En el caso De que no me entren ¿Cuál saco? ¿Estamos? Pero La idea es Mantenerlos Por el principio De localidad Que creo que Algunos Uno o dos Lo había mencionado ¿Estamos? No necesariamente Necesito Tener todos Los programas Todo el tiempo Entonces voy cargando Los pedazos Que necesito Esos pedazos Ahora les llamo Páginas Entonces cargo Una página Cuando la necesito ¿Estamos? Y a medida Que van cargando Páginas Van Ocupando La memoria Ahora Por supuesto Las tablas De páginas Deben indicar Si una página Está o no Está cargada En memoria Entonces ¿Cómo hago para? Porque no siempre Puedo cargar Todas las páginas Entonces ¿Cómo hago para indicar Si una página Está ubicada O no en un marco Con un bit De validez Que ya Es una estructura Que lo conocemos Entonces Las tablas De páginas Van a tener A su vez Un bit De validez Que va a decir Esta página Está cargada En el marco En el marco 7 ¿Me siguen? Genial ¿Pueden dos páginas Una de P1 Y una de P2 Estar mapeadas En el mismo marco? O sea ¿Puede haber Que en una página De P1 La página 2 De P1 Diga Esta está cargada En el marco 5 Y la página 0 De P2 Está cargada En el marco 5 ¿Puede haber Un operativo De la página De la misma ¿No lo hablamos? ¿Por qué? 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 Bueno O sea La forma En la que O sea ¿Podría pasar? Sí puede pasar ¿Estamos? ¿Qué es lo que sería? Las páginas Tienen que ser iguales Porque No pueden poner Dos fotos En el mismo lugar O sea Si o si se ve una Las páginas Tienen que ser la misma Y esa es justamente La manera De Compartir los datos Cuando uno quiere hacer Una compartición Explícita De datos Lo que hace No es pasarle Todos los datos Es pasarle Es copiarle El número de Entrar a la tabla de página Dice Los datos que vos querés acá Listo Están en la Esta página Que vos necesitas Ya está en tal marco Y así es como se comparten Datos Entre el programa Pero es cuando es Explícito Eso es lo que En teoría No debería pasar Pero Puede pasar Cuando algún programa Le quiere pasar Explícitamente Datos a otro ¿Qué pasa si el programa Uno quiere acceder A un dato Que está en una página Y esa página No está en ningún marco? Vamos Ustedes van a buscar Van a cargar La dirección 500 Y la dirección 500 Que corresponde A la página 0 No la tienen válida No está cargada En ningún marco Bien Lucas Hay que traer A nivel inferior Y la palabra Clave técnica De la terminología Tenemos un fallo Porque seguimos hablando De jerarquía de memoria Tenemos un fallo Y el fallo Hay que Traerlo del nivel inferior Hay que resolverlo Trayendo los datos Del nivel inferior De la jerarquía Este fallo En particular Recibe un nombre Característico Fallo de página ¿Lo vieron alguna vez? ¿Alguna vez? ¿En algún momento O se le ocurrió Un cartel Con un page fault? ¿A nadie le suena? Bueno Eran característicos De una época Que evidentemente Los sistemas operativos Mejoraron Y ya no son tan característicos Pero Las pantallas azules De la muerte ¿La escucharon alguna vez? Cuando apareció Una pantalla azul En Windows Y la carita Ahora aparece La carita triste Antes no aparece La carita triste Le decía Uy, ha ocurrido Un fallo de página Y no quedaba otra Que reinicia La computadora Básicamente ¿Estamos? Son fallos De página ¿Usted qué opinan? ¿Son comunes O poco comunes Los fallos De página? Y son extremadamente comunes Lo más normal Es que uno vaya a buscar Un dato Y el otro no está ¿Estamos? Por lo menos Al comienzo Lo que pasa Es que esto Se produce una excepción Y lo que hay que hacer Es traer el dato Del nivel inferior Como dijo Lucas recién ¿Estamos? ¿Quién trae el dato? El sistema operativo Normalmente ¿Cuál es el nivel inferior? De la memoria principal ¿Qué hay abajo De la memoria principal? Memoria secundaria Que es Técnicamente O como le llaman Comúnmente Los discos ¿Estamos? Y los discos Ya son parte Del mecanismo De entrada-salida ¿Y quién maneja El mecanismo De entrada-salida? El sistema operativo ¿Ven cómo van Encajando un poco Las piezas? Bueno O trato De que encajen Las piezas Entonces Es el sistema Operativo El encargado De Buscar La página Correspondiente En el nivel inferior Que es parte De la entrada-salida Traerlo Ponerlo En la memoria principal En algún lugar Que él Conoce Y a él le importa Para manejar Eficientemente El recurso De memoria principal Y actualizar Las tablas Del programa Para decir Esta página Que traje Que la puse Que la puse En tal marco ¿Está claro? Entonces ¿Qué es la memoria virtual? En síntesis Porque ya les expliqué Todo el mecanismo básico Es Cada programa Tiene su espacio De direcciones Cada espacio De direcciones Es propio De cada programa Y es contiguo Y es infinito En realidad No es infinito Porque tiene tamaño Pero Se asume Que es enormemente grande ¿Estamos? El espacio De direcciones Si se acuerdan Lo vimos Es parte de Lo que se define En el ISA En el ISA De un procesador Definimos El tamaño De las direcciones De memoria Y eso es lo que me define El espacio De direcciones De los programas El ISA De RISC-5 ¿Dónde está? Bueno Después El ISA De RISC-5 El de RB32i Definía direcciones De memoria De 32 bits Eso significa Que tenían espacio Para cada programa De 4 gigabytes ¿Se acuerdan? Más o menos Significa Que cada programa Que ustedes pueden ejecutar En RB32i No puede tener Más de 4 gigabytes Ese espacio De direcciones Es virtual ¿Estamos? Puede ser Inclusive mayor Que la memoria física Instalada Y de hecho Lo es ¿Estamos? Normalmente Ustedes ahora Tienen un ISA Que son de 64 Direcciones De 64 bits ¿Estamos? Las direcciones Supongamos Que sean de 64 bits ¿Cuántos pueden tener De memoria? 64 bits Son Sí, no sé 16 Algo muy grande Mucho Un número No sé ni cómo se pronuncia Muchos Tera de RAM ¿Alguno tiene Todas esas Tera de RAM? No ¿Estamos? Y sin embargo Tenemos Un montón De programas Corriendo En la máquina Esa Cada uno Cree que tiene 4 gigabytes Supongamos Pero la máquina En total Tiene 8 ¿Está claro? Entonces El espacio De direcciones Es contiguo Es infinito Pero es virtual La suma Del espacio Requerido Por varios programas Puede ser mayor Que la memoria física Instalada Y esto es común Esto es lo más normal Que pasa Todos los programas Van ocupando memoria Que en total Ocupan más de la que tienen Pero ¿Qué es lo que hacemos? Por localidad Vamos cargando Pedacitos De programas Y vamos poniendo Y sacando Es el sistema operativo El que le hace creer A los programas Que en realidad El espacio Es contiguo Pero en la realidad Cualquier página Va a parar A cualquier marco ¿Estamos? Y eso es totalmente Asociativo Es el sistema operativo El que realiza La traducción De direcciones virtuales A direcciones físicas Y esa traducción La realiza Mediante tablas Además El sistema operativo Con este mecanismo Garantiza tres cosas Garantiza transparencia ¿Estamos? Al crear la ilusión De que es contiguo Y de que es Infinito Seguridad Porque cada programa Tiene acceso A su propia tabla Entonces no se puede Acceder a Tablas de páginas Y a datos De otro programa A menos que sea Explícitamente Garantizada Y eficiencia Porque se mantiene En memoria Solamente las páginas Más utilizadas De los programas Más utilizados Lo que no es más útil Que espera La última La memoria virtual Es un mecanismo Que es Mitad hardware Mitad software Entonces es manejada Mitad Por el procesador Mitad Por el sistema operativo Entonces es un tema Que lamentablemente Lo van a ver Mitad ahora Mitad el cuatrimestre Que viene Por supuesto Los que aprueben Arquitectura Porque hay una materia De sistema operativo El hardware Es el que provee El soporte Para que el sistema operativo Haga lo que tiene que hacer ¿Está? Normalmente Todo ese soporte Lo provee a través De lo que se conoce Como una unidad De manejo de memoria Que esa unidad De manejo de memoria En inglés MMU Es otro bloque más Que está puesto En el pipeline Estamos en el camino De datos ¿Qué es lo que hace La memoria virtual? Administra Dos niveles Básicamente De la jerarquía La memoria principal Y la memoria secundaria Que son La RAM Y el disco Podríamos decir Que usa La RAM Como si fuera Un caché del disco Porque a la larga Va trayendo Lo que necesite Y lo va guardando ahí A ustedes que ya saben Caché La idea es la misma Y de hecho Hay muchas analogías Lo que En caché Decíamos que era Un bloque del caché Acá O Los bloques Que hay que transferir Acá los bloques Que transferimos Se llaman páginas Las poníamos En un bloque de caché Que acá Las ponemos En un marco Del muevo principal Tenemos Cuando no había Un dato Teníamos un fallo Del caché Acá vamos a tener Un fallo De página La terminología Es la misma Es análoga Entonces Las mismas preguntas Los mismos criterios De diseño Que nos hacíamos Para caché Los podemos aplicar También para Memoria virtual ¿Estamos? Por eso Si lo vamos a ver La clase que viene ¿Se entendió La idea De memoria virtual Direcciones virtuales Traducción Mediante tablas Y tablas de página? Vale Dale Yo voy a hacer Un load Sí Sí Cuando hago Ese load Se llama Un Sistema operativo Que En vez de hacerme Ese load O ¿Vos vas a hacer Ese load? La cuestión es Vos vas a Escribir Un load 1000 ¿Estamos? Pero cuando vos Vas a hacer Un load 1000 En realidad El sistema operativo En algún momento Te va a transformar Ese 1000 En otro lado Porque no sabes Vos exactamente A donde está cargado Tu dato Que vos lo consideras Que está cargado En tu dirección 1000 La dirección 1000 Es tuya ¿Entendés? Y el sistema operativo Te va a decir No, el load Va a ser A la dirección 3542 Por supuesto O sea El corolario Que deduce Juan Cruz Es Esto no funciona Si no tiene Un sistema operativo Exactamente Esto no funciona Si no tiene Un sistema operativo Es parte De las características De un sistema operativo Cuando ustedes Trabajaban Con el córtex El córtex No tiene Sistema operativo Entonces ustedes ¿Qué hacían? Ponían load 1000 Y eso se cargaba En la dirección 1000 ¿Por qué? Porque ustedes Específicamente Ponían ahí los datos Específicamente Ponían ahí las instrucciones ¿Estamos? Pero eso no lo hacen En una PC común Entonces si ustedes Van a utilizar Un sistema operativo El sistema operativo Requiere Entre otras cosas Manejo de memoria virtual Entre otras cosas Las direcciones Que ustedes van a empezar A usar Son virtuales Si no hay sistema operativo No hay nada Pero a menos Que ustedes Hagan algo Muy específico Muy embebido Con un micro Muy chiquito El 90% De los casos Tienen un sistema operativo Aunque sea un sistema operativo Para embebidos ¿Virtual? Todo virtual Si tenés un sistema operativo En el medio Todo virtual No hay vuelta que dar Todo es una mentira Y les voy a Después Hay otros temas Que seguimos Que vamos a Destapar otras mentiras También Bueno Listo Cortamos acá Y nos vemos el Miércoles Y nos vemos el